Gracias compañeros, un gusto, nos encontramos fuera de esta empresa camaronera santinesa aquí en Choluteca. Esta es la carretera que conduce al municipio de Marcovia, donde estos empleados de esta empresa están sumamente inconformes, manifestando de que no les han dado la liquidación que les corresponde y el pago respectivo. Y estas personas están sumamente molestas, ellos dicen que se han hecho de la vista gorda las personas de esta empresa. Vamos a ver si podemos conversar con representantes, vamos a ver si me ayudan ustedes que son afectados, ¿cuál es la petición de ustedes? No, estamos peleando los derechos y yo tengo 18 años de trabajar aquí y nunca se ha visto estos problemas aquí hasta ahora. Y tengo hijos que me piden, tengo hijos, seis hijos que me están pidiendo comida y mire, no los han pagado, pero ni los días que tenemos trabajados. Exigimos el pago y las liquidaciones, son dos años que los deben. ¿Y las liquidaciones y el pago? Sí, ¿qué les han dicho? No, pues no les dicen nada, a nosotros no les dicen nada, no les dan la cara. El año pasado hicimos una huelga aquí adentro y los prometieron que los iban a cancelar los dos años este año, pues eso es lo que esperamos, que cumplan las palabras que ellos dijeron y en el nombre de Dios que todo se arregle y que nos arregle ese problema. ¿Cuál es el total de empleados? Somos bastantes, no sé. ¿Son empleados indirectos o directos? No, ¿cómo así? ¿Los que están por contrato, son los que descabezan? Por contrato sí, somos de, habemos gente aquí del personal de pelado y de la sala, cabezado. Habemos aquí, estamos todos de empaque también. Sí, entonces eso es lo único que exigimos, el pago y las liquidaciones. Hasta hoy están estos problemas, nunca se ha visto, yo soy vieja, trabajar acá y da pena pues, pero nosotros estamos peleando los derechos, que los cumplan. Gracias. Ya llamé Rosa Sánchez. Muchísimas gracias, y es que así se encuentran todo este personal que se dedica a trabajar en esta empresa, en la mano de obra de esta empresa, en este sector. Mi amiga, ¿usted trabaja acá también? Sí, yo trabajo aquí, tengo dos años de trabajar. ¿Y no les han dado respuesta? No, no les han dado respuesta y no quieren dar hijos cabrones, ninguno de los, nada, pues, y tenemos dos años y no los han pagado y dos años que no los dan nada, pues. ¿Qué les han dicho? Nada, ni una respuesta tampoco. Entonces andamos... ¿Cómo así como medida de presión ustedes pueden obtener? Sí, así como presión, uno apurando, porque vinieron del Ministerio de Churuteca, ahí antierna, se vendieron con ellos. Ahora lo que te vamos a hacer es, mira, te voy a llegar, pues, entonces. ¿Con medida de presión? Con medida de presión vamos a ir todos, pues, ¿qué vamos a hacer? Una buena cantidad de mil. Sí, hombre, hay un montón, que no hay en Churreña, porque ven que vengo de la Potilinaca, vengo en Jalón, vengo en pagar pasajitos huesos, hay que los hagan esos, dos años que no los dan, sí. Bueno, muchísimas gracias, esa es la reacción por parte de los empleados de esta empacadora, Santinés, aquí en Churuteca, manifestando su quejar, molestias y, sobre todo, la preocupación. Una tiene más de ocho años, esta tiene dos años y así, sucesivamente son los años que tienen algunos de trabajar y que esta empresa, pues, no les dice absolutamente nada. Retorno al Consejo de Estudios Principales de HCH, Televisión Digital.